Hoy me traje por acá un libro muy chévere que les recomiendo si lo pueden conseguir, que se llama Aviones de Papel. Este libro de Aviones de Papel es de un autor que se llama Paul Jackson, él es norteamericano, y este librito en particular no es muy costoso, pues bueno, igual también vamos a compartir acá algunos modelos para que tú lo hagas, y hoy vamos a hacer ese avión que está en la portada, de pronto sin las calcomanías, porque las quiero conservar. Lo chévere de este libro, amiguitos, es que miren, este libro usa los mismos símbolos que hemos estado aprendiendo acá en La Vuelta al Mundo en 80 papeles. ¿Te das cuenta? Mira, curiosamente lo abrí donde era, mira, este es el avión que vamos a hacer hoy. Entonces para eso necesitas no un cuadrado, sino una hojita de tamaño carta. No sé si también funcione con oficio, bueno, ahí miramos y probamos en casa. Entonces, bueno chicos, yo tengo por acá mis hojitas, voy a usar estas hojitas que de pronto tenía un poquito arrugadas acá en una esquina, pero si uno pensaría entonces que no sirve, pero no, este papel sirve también y tenemos que aprovecharlo. Recuerden que pues el papel es un recurso que también se puede terminar si nosotros lo desaprovechamos. Vean cómo cuadramos la hoja. Bueno, voy a ponerla así para que se vea mucho más fácil lo que vamos a hacer. Entonces inicialmente vamos a tomar los lados más largos y los vamos a unir acá por la mitad. Vamos a hacer un clic en valle por la mitad, doblamos y desdoblamos. Aquí por la mitad. Casi todos los aviones empiezan de esta manera. Es curioso. Y bueno, mira, aquí no tuvimos que cortar formato, o sea que fue muy fácil, solamente empezamos de una vez con esto como ya lo teníamos. Ahora fíjate bien, voy a tomar, puede ser este borde o este otro borde, puedes empezar por el que tú quieras y vamos a empezar doblando hacia la mitad. Mira, aquí a la mitad, voy a ver si lo puedo hacer así sin bajar la mitad y por este otro lado también. Claro que me va a tocar mirar porque me está quedando lo más torcido. Bueno, permíteme un momento, voy a mirar y ya te lo paso. Porque la idea no es que te quede torcido, ¿no? Si lo has entorcido, yo también. Pero no, tú lo vas a hacer mejor que yo. Recuerda que tu misión está en el mundo del origami y en general en superar las cosas que te enseñan otras personas, mejorarlas también. Bueno, mira, entonces ya tenemos acá esta forma, ¿sí ves? Parece una casita o un cohete, como lo quieras ver. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle la vuelta, mira, vamos a darle la vuelta a nuestra hoja, la vamos a mirar por donde está esto en el mundo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estos bordes de aquí arriba, donde parece el techo de la casa y desde esta punta vamos a doblar de esta manera, mira, lo llevamos aquí a la mitad. Ojo, mira. Ojo, sin doblar esto, ¿no? Tienes que dejar salir esta puntita que se ve acá atrás, mira. ¿Sí la ves? Eso, mira, ahí se ve muy bien. Te la repito, mira, teníamos esto así y lo doblamos acá a la mitad, ¿sí ves? Y ahí entonces se aprecia lo que estábamos haciendo y marcas este doblez aquí. Y vamos a hacer lo mismo, mira, a este lado también. Aquí también. Esto se va a ver acá todo curioso. Es parecido a un avión que hicimos una vez, ¿te acuerdas? Cuando hicimos las papiro travesuras. Va a tocar volver a hacer papiro travesuras, hace rato que estamos como muy juiciosos. Va a tocar ponernos un poquito traviesos de nuevo. Entonces, mira, aquí tenemos esta parte, ¿sí ves? Lo que vamos a hacer ahora es esto, mira, vamos a hacer un doblez en Valle del Monte. Espera, salgamos de la duda. Vamos a mirar acá en nuestro libro a ver cómo dice que sigue. Prefiero mirar acá y no después enseñarles la figura mal. Entonces, chicos, lo bueno de esto es que es como si uno tuviera una memoria para poder mirar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice acá? Ah, bueno, mira. Entonces, vamos acá en este paso, ¿sí ves? Este paso que te estoy señalando aquí, este. Ahora que lo veamos cerquita. Entonces, mira, en este paso, exacto, mira, ese que estoy acá, este que estoy mostrando aquí con este, ¿sí ves? Ahí vamos. Si te das cuenta, pues están uniendo los dos puntos de esa diagonal con un pliegue en monte. Mira, aquí está al lado nuestra hojita, ¿sí ves? Al lado del paso. Entonces, lo que vamos a hacer es un pliegue en monte que une esta esquina con la otra de allá y ahorita te muestro cómo sigue. Entonces, vamos a continuar. Entonces, pliegue en monte por aquí. Doblamos aquí. Eso, muy bien. Y ahora, espérate que voy a marcarlo acá para que lo puedas apreciar. Lo que hice fue bajar esto. ¿Listo? Y ahora voy a levantar esto aquí. Mira, si te das cuenta, por acá se ve mejor. Lo hacemos más o menos uniendo estos dos puntos, ¿sí ves? Estos que te estoy señalando acá. Estos los vamos a unir con un doblez en valle por este lado. Y así entonces nos va a salir la punta del avión. Para que te quede derechito, trata de usar el eje que está en toda la mitad como guía. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces mira, por acá se ve así. Por este lado se ve así. Entonces vamos a tomarlo por este lado, por acá, y vamos a doblar por la mitad. Ya casi lo tenemos. Este avión sale bien rápido. Bueno, entonces mira, aquí viene una parte importante. Las alas es la parte en la que la mayoría de las personas fallamos cuando hacemos un avión, pero aquí pues vamos a hacerlo de una manera muy especial para que no nos equivoquemos. Entonces fíjate bien, tengamos en cuenta este punto, ¿sí ves? Pero lo va a coger más de acá para que lo veas mejor. Este punto que estoy mostrándote aquí, ¿sí ves? A partir de ahí vamos a sacar más o menos, más o menos, no tiene que ser exacto, hasta la mitad de esta distancia. Más o menos por aquí. Mira, tú coges y doblas por acá. Vamos a ver si me sale así de una no más. Vamos a ver. Sí, más o menos, ¿verdad? Y doblamos acá. Como tú te puedes apoyar en la casa, pues usa la mesa, digamos. Tú no tienes que plegar en el aire, aunque pues si te acostumbras, dicen que hay personas que le ponen mucho misticismo a esto y dicen que se debe doblar así. Bueno, no sé, en particular yo no tengo ningún problema en plegarlo de otra forma. Ahora mira, entonces tú le das la vuelta. Bueno, si quieres, o mejor usa esta como guía. Esto es lo que yo iba a hacer. Por aquí. Pero pues le doy la vuelta para que lo veas y te das cuenta que nos queda a ambos lados doblado por la misma línea. Vamos a guardar lo que hemos llamado muchas veces simetría. Listo. Entonces, mira, ya tenemos acá el avión. Se parece a uno que habíamos hecho antes. Pero entonces, en vez de doblarle acá las esquinas, como hicimos esa vez, vamos a meter una esquina acá, entre el bolsillo de la otra. Bueno, en el libro la meten bastante. Yo acá en este otro que hice, solo lo metí un poquito, pero me tocó pegarlo. Mira, la idea es que nos quede ahí ese huequito. Mira, ahí se puede saber el ojo. Entonces, la idea es que nos quede aquí este. Vamos a dejar ese pegado y este sin pegar, a ver qué pasa. Lo que pasa es que va a tratar de zafarse. Entonces, toca hacerle acá, curvarle aquí esto. Mira, pasarle así las uñas. Estas cosas son trucos ahí de pura experiencia del profe. Les digo, más adelante el cuento les va a parecer muy gracioso porque es una historia real, la pasaba a muchos niños. Y listo. Entonces, vamos a ver. Probemos a ver con los dos, a ver cuál nos funciona mejor. No sé a cuál le va a poner allá el avionzazo. ¡Ey! Cuidado, agáchense. Allá va.